¿Cuáles son las tendencias en innovación y negocios para este 2024-2025? Es transversal. Vamos a dividir las dos palabras, innovación y tendencias. Las tendencias que yo veo hacia futuro en el mundo de lo que estamos hablando hoy, que es mercadeo, negocios y emprendimiento, creo que tiene que ver con optimizar tiempo. Necesitamos optimizar tiempo. ¿Y qué significa optimizar tiempo? El tiempo es dinero, pero el dinero lo puedes crear después, el tiempo no lo puedes recuperar. Y hoy estamos realmente en un punto importantísimo del mundo en el que si tú aprendes las herramientas que están, vas a poder ahorrar ese tiempo y multiplicarlo exponencialmente. Y pasa muy rápido. Pasa con una cuenta que entiende cómo optimizar su contenido, utiliza inteligencia artificial, empieza a subirlo, lo sube a multiplataformas, lo optimiza y eventualmente la cuenta tiene muchos seguidores y las monetiza. Tengo ejemplos. Pero creo que esa tendencia de optimización de tiempo va a ser supremamente importante. Y está dada por la tecnología, en la cual existen muchísimas innovaciones. Claro. Y justo siguiendo esa línea, te queremos preguntar en tu experiencia, ¿cómo una persona, un líder puede liderar a su equipo hacia la innovación? Primero, haciendo. Hay muchos líderes que dicen, eso nunca ha funcionado así, siempre lo hemos hecho así, no conoce las herramientas y sin embargo, al no conocerlas, las rechaza. El líder moderno desaprende, primero, antes que aprender. El líder moderno incorpora a diferentes generaciones, personas tan jóvenes como tú, personas mucho más grandes, incluso adultos mayores, personas completamente divergentes. ¿Por qué? Porque no hay un punto de vista hoy. Y entre más puntos de vista sumemos, podemos encontrar que el liderazgo va a ser así, va a ser como estas aves en las que un pájaro ya no lidera, sino se voltean rápidamente, regresan y regresan hacia el otro lado, el liderazgo va a ser así, ágil, de hacer, de repetir y de dejar que alguien más lidere en algunos procesos. Claro. Y hablando de líderes, ¿cuál crees que sean los principales retos a los que se enfrentan estos líderes que quieren actuar? La adopción de tecnología, el reemplazo inmediato de muchísimas compañías que no lo hagan, la adopción, además de tecnología, de herramientas de inteligencia artificial, quantum computing, machine learning, robótica, e-commerce, todo esto se está conectando como una sola cosa. Por encima va a venir una ciudad inteligente. Entonces, el líder va a tener que hacerse muy bueno en interactuar con las máquinas y decodificar rápidamente para su equipo. Tiene que ser una palabra en inglés que se llama practitioner. Él tiene que hacer. Antes un líder podía liderar y tenía un equipo y le decían jefe y tenía un subdirector y un gerente y era una organización inmensa. Hoy las organizaciones están haciendo recortes abismales. Tiene que ser flat. ¿Para qué? Para ser mucho más ágiles y porque las herramientas están ahí para ayudarle a tomar decisiones. Así que creo que esto tiene que ser un líder. Y finalmente, ¿cuáles son tres cualidades que consideras que debe de tener uno de estos líderes? Número uno, la capacidad de escuchar. Escuchar a todo mundo. Escuchar al mayor número de lugares, incluso a la inteligencia artificial. Número dos, saber leer el mercado. Ser un oráculo. Anticiparse a lo que está pasando en muchos países. Y número tres, ser global. Es decir, tener la capacidad de entender que le va a llegar de algún lado una tendencia que pone en riesgo su puesto, la industria en la que está y la dinámica de su compañía. Pues muchas gracias por tu tiempo. Seguimos disfrutando este evento de sus speakers el día de mañana y muchas gracias comunidad de Rosbeth. Hasta luego chicos. Rosbeth, adiós. Rosbeth, adiós.